Bueno, yo creo que mi primer objetivo en realidad es venir a trabajar por el arbitraje, venir a trabajar por los árbitros, en darle a los árbitros esa confianza, esa motivación de parte de la nueva comisión de arbitraje y por ende de mi persona. Yo creo que una de las cosas importantes, lo decía ahora en la reunión, el árbitro debe sentirse contento, es decir, motivado, respaldado por una comisión de arbitraje que también fuimos árbitros y eso es un tema bastante bonito también porque esta comisión está integrada propiamente por árbitros, ex-árbitros que hemos pasado por primera edición.